Bueno, saludo mi gente y bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Hoy les voy a estar hablando de una película que ya realmente llevo una semana desde que lanzó. No había tenido la oportunidad realmente de hacer el review. Y por supuesto, estoy hablando de la nueva versión de Justice League, el Zack Snyder's Justice League, que está disponible para HBO Max. Voy a comenzar, voy a tratar de dejar esto un poquito corto, hacer este review un poquito más cortito. Pero tengo que ser sincero, a mí no me molestó tanto el primer Justice League como a mucha gente le molestó. Pienso que sí, que quizá era un poco aburrida. Es una película que no he necesitado ver luego de su lanzamiento. Después de que la vi en el cine, realmente creo que no la he vuelto a ver o si la he visto una vez, mucho. Y es este tipo de película que yo creo que tenía tanto y tanto y tanto potencial y obviamente no llenó el potencial que tenía. Y ahora pues tenemos esta nueva versión que es la visión original aparentemente de Zack Snyder, que desafortunadamente tuvo que salir del proyecto originalmente por el suicidio de su hija. Pero tengo que decir, yo no tenía ningún tipo de esperanza de que esto saliera bien. Dos horas extra de películas, estamos hablando de más de cuatro horas de películas que están disponibles ahora mismo en HBO Max. Una película que tenía tantas partes aburridas y utilizó tan mal muchos de los personajes como Wonder Woman, como Cyborg, el mismo Aquaman y también hasta Batman de Ben Affleck. Fueron bien mal utilizados en Justice League y llevó a ser una película que se sentía genérica. Pareció una película de los 90 de superhéroes versus lo que hemos visto recientemente, que ha aumentado muchísimo en calidad lo que son los títulos de superhéroes en el cine. Y me sorprendieron totalmente. Tengo que decir, la única queja grande que tengo para salir de eso es que la película está en formato 4-3, en vez de estar en formato widescreen 16-9 o 1-33. No entiendo el propósito, he visto que han tratado de justificarlo. Yo pienso que no tienen justificación. Aún así no es algo que te daña la experiencia, pero me hubiera encantado verlo perfecto en 16-9 en mi pantalla. Tengo que decir, sinceramente, me gustó de principio a fin cuatro horas de película. De una película que cuando eran dos horas, originalmente era aburrida, y en cuatro horas la hicieron entretenida, es impresionante. Si eres fanático de los superhéroes, si te gusta todo lo que es Marvel, DC, y todo este universo de lo que son los New Gods, como llaman a veces, está brutal, me encantó. Todos los personajes realmente le dieron algún tipo de presencia dentro de la película. Wonder Woman tiene un rol mucho más robusto que lo que tuvo en la película anterior. Batman se siente como Batman. Batman no es simplemente la razón por la cual todo el mundo se une. Es un personaje bueno dentro de la película. Obviamente, Cyborg, yo creo que es el personaje más mejorado que vimos. Todo lo que tiene que ver con su historia se perdió en la pasada película. Tenemos unos cambios que yo sé que muchos de ustedes se lo imaginan, pero no voy a dar spoilers si todavía no han visto la película. Obviamente, Superman también tiene una participación mucho mejor que lo que tuvo en la película anterior. Jason Momoa también. Literalmente todo el mundo. Ezra Miller. Todo el mundo mejoró grandemente en la participación de cada uno de estos diferentes personajes dentro de la narrativa de Justice League. Y más aún si lo comparas con lo que hicieron anteriormente, que realmente fue... No entiendo. No entiendo cómo llegó hasta ese punto. Ahora, la película está súper entretenida. Me gusta mucho las puertas que abrieron. Desafortunadamente ya hemos visto que Warner dice que todo está... Lo que llaman el Snyderverse. Ya esto paró aquí. Y es una lástima porque realmente al final de la película tenemos una secuencia como de futuro, de sueño. Realmente de sueño. Donde podemos ver el potencial de lo que estaba haciendo Zack Snyder con estos personajes. Y para mí hubiera sido excelente. Si hay una cosa que yo creo que mucha gente estaba esperando era ese tipo de rumbo para la franquicia Justice League. Ahora vamos a ver qué van a estar haciendo. No sé cuál va a ser la dirección que va a tomar Warner con las propiedades de los superhéroes de Justice League como tal. Todo esto de DCEU. Me encantaría que algunos de estos personajes volvieran. Ahora con la participación que tuvieron en esta película. Se ve realmente porque escogieron a todas estas personas para tener esos papeles. Porque voy a ser sincero. A mí Ray Fisher como Cyborg, Victor Stone. Él tuvo tan poco que hacer en la primera película que lo consideré innecesario. Igual que Flash. Igual que hasta un punto Wonder Woman en esa película. Wonder Woman que había salido de tener una película tan exitosa con la película de ella. A mí me encanta a Gal Gadot como Wonder Woman o Diana Prince. Pero entonces arreglarlo todo para después echar para atrás. No sé. Tengo que decir también que mejoraron muchísimo los efectos especiales. Todo lo que tiene que ver con Steppenwolf. Ya hemos visto Darkseid en los trailers. En los trailers quizás no se veía tan bien como se ve en la película. Me gustó mucho de la manera que representaron a todos los diferentes personajes CG. Incluso los Paradimons se ven mucho mejor también. Por lo menos en mi opinión. No sé si realmente tienen tantos cambios. Pero todo me pareció una idea mucho más coherente que lo que se hizo con la versión teatral con el theatrical release de Justice League. Así que a mí me gustó mucho. Si eres fanático de los superhéroes realmente te la recomiendo 100%. Otra razón para proveer HBO Max que realmente tiene un contenido buenísimo y va a tener muchísimas películas en el próximo año que van a estar lanzando. Así que mi gente, quiero saber su opinión. Yo sé que muchos de ustedes ya la vieron. He visto que la gente ha estado bien dividida con lo que se ha anunciado hasta el momento y con las personas que han visto la película. Pero a mí por lo menos me gustó mucho. Se la recomiendo 100%. Y como les digo siempre, mi gente, muchas gracias por estar aquí conmigo. Síganme en las redes sociales, el Giga947. Síganme en mi podcast, Gigabyte Podcast. Y de verdad, véanla. Está bien buena. A mí me gustó muchísimo. Si aunque no te haya gustado lo anterior, dale la oportunidad a esta versión de Justice League. Mi gente, yo soy Iván Colón, el Giga. Muchas gracias por estar aquí conmigo este ratito. Y como les digo siempre, seguimos jugando.